¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosos pospartidos de Samu Galicia. Hoy tengo que hablar un poquito del baño que ha metido el Real Betis al Real Valladolid. Merecida victoria, merecidos dos goles, el penalti obviamente sí que lo era. Y basta ya por favor con decir que estos penaltis no son, porque está recogido en el reglamento que mano que hay en el área se pita penalti, así de simple. Y a llorar a la llorería que este partido nos ha perdido por un penalti injusto. Porque ya he leído yo en redes sociales gente diciendo, madre mía, es que empezar el partido ya con un penalti en contra, siempre lo mismo, qué mala suerte. Muchachos, por favor, dejemos ya de llorar y vamos a empezar a abrir un poco los ojos y vamos a ver que hoy el equipo no ha hecho nada. Que no pasa nada por decir que el equipo hoy no ha jugado bien, no te van a encarcelar, no te van a quitar la cuenta, no te van a quitar el programa de radio, de televisión, de lo que sea, no pasa nada. Ha sido un partido muy malo, creo que de los peores que recuerdo de la era Sergio, pero sin duda la peor noticia que puede haber es la lesión de Joaquín Fernández. Joaquín, desde aquí te lo digo, desde mi casa, si te hace falta un riñón, un ojo, un testículo, un bíceps femoral nuevo, aquí me tienes, amigo, para lo que necesites. Los paritas nunca te van a fallar. Y bueno, pues en cuanto a nivel futbolístico, creo que todos estamos de acuerdo en que el Real Valladolid hoy ha sido barrido por todos los lados. Se ha notado mucho que Peregrini ha estudiado el equipo de Sergio, ha sabido cómo tirar las líneas para que hagan daño al Real Valladolid, apenas ha tenido posibilidades el Pucela de plantar cara al Betis. El centro del campo inoperante e inexistente. Bueno, lo de Oscar Plano, pues no sé por qué pasa más tiempo en el área propia que en el área rival. Porque Oscar Plano es un grandísimo jugador, de eso cero dudas, de verdad. Pero está bastante gafado con los penaltis en nuestra área, ¿eh? No es el primero que comete y ha sido de una forma un poco boba. Yo creo que son detalles que penalizan mucho a un jugador que realmente tiene mucho fútbol que dar al Real Valladolid. Y no sé, a mí lo que más rabia me da es que tienen que meterte dos goles para ver algo de fútbol ofensivo en este equipo. Es que hoy en día, por lo que se ha visto ya en estos 45 minutos de Quique Pérez en el Benito Villamarín, con lo que se ha visto también de Luis Pérez y con lo que se ha visto de Son Weisman, no concibo un partido de las 36 jornadas que quedan de liga en las que estos tres jugadores, estando en buena condición física, no sean titulares. Me ha gustado mucho Luis Pérez, demuestra que un lateral puede ser correcto de forma defensiva y que además es capaz de doblar la banda, buscar profundidad y sumar al ataque. Cuanto a Quique Pérez es que da gusto verle jugar en el centro del campo, de verdad. Yo a Michel le considero un gran jugador, pero a día de hoy Quique Pérez está a años luz de Michel. De hecho, lo que no me explico es cómo, viendo lo que te ofrece uno en el terreno de juego y lo que te ha dado otro, sigue estando Michel por delante de las titularidades. No pasa nada porque un jugador venga de segunda vez de hacer un temporadón y sea titular en primera, te ha funcionado con Calero, te ha funcionado con Salisu y te puede funcionar con Quique Pérez. Por favor, vamos a dar oportunidades a la gente que viene empujando fuerte. Y bueno, luego está Son Weisman, que yo creo que la actitud con la que ha salido, primer balón que toca, la baja con el pecho y a la cazuela, es de esos jugadores que tienen una mística, tienen algo que no sabes qué es, que sabes que son diferentes y que te pueden arreglar una temporada. Yo creo que el israelí es uno de esos jugadores. Y por último, que he hablado de la lesión de Joaquín, me preocupa también la lesión de Javi Moyano, porque que a mí me guste más Luis Pérez como lateral o me guste más un perfil de lateral más ofensivo que Javi Moyano, no significa que aquí nos alegremos porque le pasen estas cosas. Pues no, ojalá que no sea nada lo de Javi Moyano, porque igual que deseo que no sea nada lo de Joaquín, deseo que no sea nada también lo de Javi Moyano y ya está, que por decir eso tampoco me van a cerrar la cuenta. Nada, enhorabuena al Betis, de verdad que ha hecho un partidazo. Este año con Pellegrini yo creo que se lo van a pasar muy bien, me gusta mucho Pellegrini y creo que es un técnico bastante infravalorado. Dejadme abajo vuestra opinión, qué os ha parecido este partido, qué sensaciones tenéis, si hay alguien del Betis viéndonos, qué os ha parecido este Real Valladolid en comparación con la temporada pasada. Y a los que sois del Pucelab, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Pues ya os digo yo, fichar bien en lo que queda de mercado y a ganar al Celta. ¡JACIÓN! ¡Gracias!